Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu, y hoy vamos a hablar del Papa Francisco. Ocurrió algo interesante el día de ayer, y es que el Papa evitaba que personas se acercaran a besarle el anillo o la mano. Bueno, siendo esto algo mal visto por muchas personas, pero creo que podemos llegar a una posible razón del porqué. Vamos a ver el video. Como pueden ver, está tratando de evitar lo más que puede que se acerquen o traten de besar la mano donde lleva lo que es el anillo. Como ustedes saben, hay un cierto protocolo en el cual el saludo que se le hace más tradicional es besándole el anillo. Algo que hace bastantes años se supo de que no era del agrado del Papa que hagan eso. Pero en fin, vamos a seguir viendo esto. Algo que hasta parece incluso gracioso para las personas que se tratan de acercar a él. Y la verdad que me encantaría poder entender qué es lo que están diciendo, pero aquí acaba de hacerle notar a este joven que, no sé, algo no le cuadra. O quizá le está diciendo qué es por la cantidad de personas, no lo sé realmente, pero me encantaría saber qué es lo que dice. Bien, esta parte fue sacado de un fragmento de un video muy largo. Pero bien, esta no es la primera vez que ocurre algo así. Ya había pasado anteriormente con la reunión que tuvo con Peña Nieto y Angélica Rivera. Vamos a ver lo que es este fragmento. Y eso fue lo que pasó. Esta noticia le dio la vuelta al mundo hace escasas horas. Como pueden leer por acá, el Papa evita que le besen el anillo. Insólito comportamiento del Papa Francisco durante la visita pastoral que efectuó este lunes al santuario de Loreto. Ha destacado todo tipo de comentarios. Un video difundido por Edward Pentin, corresponsal en Roma, del misora católica EWTN. Puede verse como George Gregorio Evita reiteradamente en ocasiones con gestos bruscos que los fieles que le saludan durante la recepción le besen el anillo. Bien, pero algunos manejan la teoría de que es por humildad, que lo dice justamente aquí. Que es por humildad porque ya sabemos que al Papa no le gusta que sea tan tradicionalista este tipo de acontecimientos. Que si él es un hombre, una persona de carne y hueso, como tú, como yo, pues no le parece correcto que le hagan ese gesto. Un gesto que solía hacerse también en algunas situaciones para la realeza. Pero en fin, algunos manejan eso, otros pueden, hay algo que realmente, no sé, no sé qué pensar. ¿Por qué esta página lo difundió como si no fuera algo tan humilde, sino con un sentido quizá discriminador? O, sí, creo que sí es la palabra, el término, un sentido discriminatorio, ¿no? Algo, algo por ahí. Y es que me percaté de que en el video original, que creo que es este, sí, en el video original el Papa hace básicamente lo mismo. Pero con otras personalidades que son también de parte de la iglesia católica. Por lo tanto, ahí podríamos decir de que no es tanto así, sino que podría decantarse más por, o inclinarse más por el otro argumento, la otra posibilidad. Que es por un lado que a él le desagrade y por otro lado que eran muchas personas. Como pueden ver, el video dura dos horas todo este acontecimiento. Y para hacerlo más rápido, esta parte de acá, él quiso hacerlo de esta manera. Así que está esa posibilidad. Uno, que no le agrada que le besen el anillo porque él no piensa igual que los anteriores papas. Y otro, por la cantidad de gente que había. Y para acelerar todo esto, porque como pueden ver, este acto tradicional es algo que dura mucho tiempo. Y esto es solamente lo que vemos en video. ¿Cuánto durará en realidad? No lo sé. Así que vamos a ver esto. Parece evocadores, panoramas y acoge la pinacoteca comunal de la plaza del santuario en la que se pueden admirar las telas del magnífico pintor veneciano Lorenzo. De ofrecer magníficos. Creo que más adelante. Los frailes capuchinos, obviamente, han acompañado. Ahí está. Podemos ver que a ella sí que le acepta lo que es el beso a las manos y al anillo. Pero más adelante vemos esto. Los miembros de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, quien, como han podido apreciar, saludaron al pontífice uno a uno. También están saludando a los demás miembros de lo que es el personal del santuario de Loreto. Ahí ya no quiere que se le acerquen tanto como para besar, sino, como puedes ver, él agarra, sostiene la mano como para darle simplemente el apretón común y ordinario de manos. Se agarra el anillo para que no puedan acceder a él, para que no puedan acercarse y darle el beso. Y sostiene la otra mano a la mano de la persona y con la otra tapa el anillo. Y vamos a ver cuántas veces hace eso. Y de nuevo hace lo mismo, el mismo gesto, tapándose el anillo para que no se acerquen a él. Y trata de hacer que ese gesto tradicional, de acercarse y besarle la mano, sea en realidad un gesto más típico de un apretón de manos. Va a ser lo mismo. Como recordamos al inicio, Papa Francisco es la novena visita, hace parte de la novena visita de un pontífice. Ya se lo nota bastante más, no sé cómo decirle, quizá nervioso o apresurado. Se le nota bastante en los gestos que hace. Últimos 57 años. Antes que él fueron San Juan 23, San Juan Pablo II. Ya no quiere, bueno, ya no quiere ni que se inque la monja. Así que eso es lo que pasa. Y en dos ocasiones Benedicto XVI, la última la hizo en el 2012. En 162 años un Papa no había celebrado la Eucaristía en la Santa. Vamos a adelantarlo un poco más porque esto sigue bastante rato. Recordamos que estamos celebrando la fiesta de la Anunciación. Un día como hoy la historia de la humanidad cambió. Como pueden ver, aparte la mano cuando la señora quiere acercarse para besarle nuevamente el anillo. Y él trata de evitarlo. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que en este video vimos cómo se lo hacía a personas que podríamos considerar, entre comillas, normales, ¿no? Personas normales. Pero en este video que es el fragmento de donde se sacó todo eso, vemos que él llega a un punto en el que decide evitar que la gente vaya y se acercaba a hacerle la mano. Quizá no porque sea poco humilde, sino porque hay un motivo detrás. Y ese podría ser que realmente quería apresurar las cosas, por un lado. Y por otro que no le agrada que le besen lo que es el anillo, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, esa es mi conclusión, que podría ser simplemente posibilidades. Después de todo esto, no es más que nada mi opinión. Por favor, déjame abajo en la caja de comentarios cuál es la tuya. Y creo que por acá sacan el fragmento ese del video que vimos por Facebook. Es una lista. Sí, en efecto. Por favor, déjame abajo en la caja de comentarios tu opinión. Yo soy Hilo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.